Siempre he dicho que la vida es muy corta Que el pasado y el futuro no me estorban Que hay que volar Saltar siempre hacia el abismo que se asoma Tengo miedo pero salto igual no importa Yo quiero más Voy para adentro pero igual para arriba Del fondo al tope nunca la deriva Igual la suerte a mi nunca me esquiva Vente conmigo y vamos viendo hasta donde llegaría A ver si hay más de donde viniste Me quieres enredar Me siento impresionable Y fantasear que pase lo improbable Quiero magia en mi realidad Elijo creer que va a pasar contigo Creer es una palabra mágica que transforma los sueños en realidad Tal vez no entiendas que tu tiempo es puro potencial Tal vez no veas las partículas que mueves con cada palabra que botas Pero pronto entenderás como la brisa que aterriza sobre este rosal Que voy sin prisa con una sonrisa hacia la eternidad Nada más temoriza si aterriza por tu vecina Y lo pegamos con un cafecito Y lo pegamos con un cafecito Ven a ver si hay más de donde viniste Me quieres enredar Me siento impresionable Y fantasear que pase lo improbable Quiero magia en mi realidad Elijo creer que va a pasar contigo Y lo pegamos con un cafecito Lo pegamos con un café